Anteriormente en mi trabajo yo iba de uniforme, nunca me maquillaba, iba con un chonguito nada más, ¿verdad?, regularmente. Y obviamente pues cuando empecé a hacer fiestas me empecé a sentir pues un poquito más segura, empecé a usarme, usar tacón, ponerme maquillaje, usar ropa de vestir. Hoy día tengo todo el apoyo incondicional de mi esposo, es una de las cosas que siempre le agradezco, que me ha dejado ser yo, me ha dejado ser Lissette, me ha dejado crecer, me ha dejado ser la persona que soy para él y pues para mis hijas también. Nosotros como mujeres tenemos la habilidad de poder mostrarle a ellos que esto realmente es un negocio y que de veras deja dinero. Tengo cuatro hijas, son mis cuatro razones por las cuales vivo, trabajo y hago todo lo que hago. Quiero ponerles un buen ejemplo de vida, un buen ejemplo de que la mujer hispana puede hacer la diferencia en otras mujeres o hacer la diferencia en su familia si trabaja duro y obviamente pues hace las cosas también de corazón. Para poder ser más feliz, una mujer segura, una mujer puede cambiar el mundo. Yo voy a una demostración, me transformo, voy a una junta y me transformo, o sea, soy otra persona porque me gusta, lo amo, amo lo que hago. Para saber cómo ser consultora, visita topperware.com.